No tengan estorbo Gloria al Señor Esta tarde, amigos y hermanos, hemos sido testigos de la solemnización de la ceremonia de este matrimonio y esta tarde le vamos a dar un tiempo al esposo nuestro hermano Fernando Antonio Mejía El Señor les bendiga a todos, hermanos y también sean bienvenidos a todas las amistades Doyle bienvenida también a toda mi familia Doyle bienvenida también a la familia de mi esposa Doyle bienvenida también a todos mis compañeros de trabajo que esta tarde me acompañan y también a Salvador Cuatroca que se ha hecho presente por ahí está nuestro jefe, ¿verdad? Créanme que les agradezco grandemente de que esta tarde estén en un momento muy importante para nuestra vida, ¿verdad? También le doy las gracias a todos mis hermanos de la iglesia, ¿verdad? que me han estado apoyando en todos los quehaceres para estos preparativos, ¿verdad? Dios me les bendiga grandemente a mis hermanas de la cocina que han sido los que están preparando esos platos ahí para cada uno de nosotros Dios bendiga a mis hermanos también que me han estado operando de alguna u otra forma y pues también en el nombre de mi esposa, ¿verdad? y mío le damos las gracias a todos por estar en esta tarde con nosotros y que el Señor les bendiga y muchas gracias por todo de nosotros Fuertes aplausos al Señor en esta preciosa tarde Quiero dar un anuncio para todos los que estamos presentes en este lugar al finalizar este culto con una oración nuestros hermanos van a pasar por allá para usted que quiera o ha traído sus muestras de cariño o va a tomarse una foto para el recuerdo con nuestros hermanos ellos van a estar por allá y posteriormente pueden pasar a tomar sus asientos en las mesas donde algunos hermanos de nuestra iglesia van a poder servirles el alimento que nuestros hermanos han preparado para cada uno de los que estamos en este lugar se ponen de pie todos por favor en el nombre del Señor esta tarde vamos a presenciar la salida de los ahora esposos Mejía Marroquín Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloramos a la señora esta tarde! ¡Gloramos a la señora! ¡Gloria ha sido para ti! ¡Qué trato! ¡Gloria ha sido para ti! ¡Ay no! ¡Qué barbaridad! ¡Gloria ha sido para la gloria y la honra de tu nombre Señor Jesucristo! ¡Gloria ha sido para ti! ¡Qué hermanazo que nos vamos a acompañar, que nos vamos a salvar de todos! ¡Las consecuencias terminan la boda! ¡Gloria ha sido para ti! ¡Gloria ha sido para ti! ¡Gloria ha sido para ti! ahí está pero yo miraba bien contento bien nervioso y así no se dieron la iglesia por respeto a la iglesia mire chistín cortando de los robantes de los marañones y aunque nosotros quisiéramos él no pues él no quisiera es que es bien así bien no acepta eso el bien tranquilo bien centrado sí sí de qué pero por fin se nos casó el gordo y es don gordo y que sabe con la que me dio más risa cuando dijo ahí está mi compañero de 4k y mi patrón a esto pues sí pero es lo mismo no y porque si es el jefe hubiera dejado que lo pusiera es una muchacha que bien famosa que ella vende faja ella vende faja toga parece a camaron con los lentes de parecer no así no muy 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 pinking así se ve muy jefe se mira como un señor jubilado pero póngaselo porque es el jefe y de verdad debe a y el que se vaya esta vez yo en cual yo no sé el reloj en la derecha para poner maneras qué raro, yo no sabía eso desde que se inventó el teléfono ya no uso el reloj ah bueno, porque para ver la hora en el teléfono este, cualquier cosa el teléfono ajá, es cierto más elegante, más, más deseado sí, tienes razón y vamos a ir a felicitar al gordo pero después, sí, porque ahorita se están tomando fotos sí, porque ahorita se están tomando la foto no, yo creo que no sé nada siento que es sábado, no sé por qué, pero la boda siempre son sábados los días sábados es cierto sí, yo siento como que es sábado y ahora qué no, 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 no no, no, no hoy, ¿cuándo es María? ¿la 12? los trabajadores ah, los trabajadores yo me casé un día de este yo me casé un día de este yo solamente conocí, ahí anda la mamá y el papá y el papi que son de Java también ahí anda la Patty, anda la Jocelyn anda la tía Jane yo también me amo sí, me amo yo estaba loco era B ¿qué iba a decir? ah, que Bessy ya cumple la tradición porque en la boda siempre la costumbran a dar aquellos sándwiches de jamón, o digo, de pollo ah, como los cumpleaños no, en la boda no, en la boda no, en la boda sí, en la boda no, en la boda no, en la boda no son los cumpleaños de los niños no, en la boda no, en la boda ah, nunca en la boda 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 es cierto Kama, usted es casado ¿cómo fue su boda? me casé por los días por sí pero bien por mí pero ¿cómo fue? y ¿qué hicieron? lo mismo una ceremonia lo mismo, la ceremonia pero con el abogado y la firma y comida también dieron sí y una recepción ahí como la foto allí mismo ahí en la urgen y tiene fotos Kama así de vestida de blanco en CD en CD sacaron verdad la cosa que es para el mago ahí no se detiene la foto mire ve yo no sé si cuando van al pastel le cantan feliz cumpleaños ¿qué le cantan? eso me pregunté yo también es que ¿por qué hay pastel? la marcha comercial pero ¿por qué le ponen el pastel? solo fotos nada más solo fotos como que están partiendo el pastel si así así es pero si vos querés cantar feliz cumpleaños ajá el diablo 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 el diablo